En Red Escolar Ilse, los invitamos a conocer los proyectos colaborativos, un modelo teórico metodológico y técnico pedagógico en el marco de la educación a distancia, cuya estrategia didáctica incorpora el uso de las metodologías activas y las tecnologías de la información y la comunicación. Los proyectos colaborativos promueven el trabajo en equipo y valores como la colaboración, la cooperación, el análisis crítico y la interacción. Permiten llevar oportunidades educativas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel nacional. Cada proyecto está constituido por presentación, propósitos, estrategias, calendario e inscripciones. Les esperamos. Compartan sus experiencias. Ilse, innovamos para el conocimiento.